¿Sabes cuáles son los grupos de la muerte más complicados en la historia de la Champions? El grupo C de la edición 2022-2023 de la UEFA Champions League reunió al Bayern Múnich con el FC Barcelona, además del Inter de Milán y el Victoria Pilsen, catalogándolo inmediatamente como el grupo de la muerte de esta temporada. El fútbol quiso volver a enfrentar al Bayern y al Barça después de apenas un año, con la pequeña gran diferencia de que Robert Lewandowski ahora juega de Blaugrán. Xavi Hernández tomó el lugar de Ronald Koeman y fichajes de la talla de Rafinha, Jules Koundé o Frank Kessier fácilmente ponen al Barcelona como candidato serio al título. El Bayern Múnich quizás perdió a su goleador, pero encontró un gran sustituto en Sadio Mané y aprovechó para reforzar su saga defensiva con Matthijs Delic y su medio campo con Ryan Gravenberg. Finalmente, el Inter de Milán de Simone Inzaghi ha quedado a deber en las últimas ediciones de la Champions, pero la llegada de Romelu Lukaku, el nivel de Lautaro Martínez, uno de los mejores mediocampos de Europa y una defensa consolidada, hacen soñar a los Nero Azzurri con volver a pelear por la orejón. Xavi Hernández incluso lo catalogó como el más difícil de los últimos 10 o 20 años. Por ello, vale la pena revisar a los grupos más complicados en la historia de la UEFA Champions League. En la 2012-2013, el grupo D estuvo compuesto por el Manchester City, vigente campeón de Inglaterra en aquel momento, Real Madrid, vigente campeón de España, Ajax, vigente campeón de los Países Bajos y Borussia Dortmund, también vigente campeón de Alemania. El Madrid de Mourinho y el Dortmund de Klopp avanzaron a ronda de eliminación e incluso se volvieron a enfrentar en semifinales. Los alemanes llegaron a la final y lamentablemente la perdieron. El Ajax jugó la Europa League y en cuarto lugar terminó el City de Roberto Manchini. En la 2002-2003, el grupo E puso al Newcastle de Alan Shearer y Gary Spieth junto a la Juventus del vigente balón de oro en aquel entonces, Pavel Nedved, el Feyenoord, vigente campeón de la Copa de la UEFA y al siempre complicado Dinamo de Kiev. La Vecchia Signora terminaría subcampeona ese año. En la 2018-2019, Barcelona, Tottenham, Inter de Milán y PSB Eindhoven compartieron el grupo B. Aquella temporada, el Barça de Ernesto Valverde llegó hasta semifinales tras haber sido remontado por el Liverpool en Anfield, mientras que el Tottenham jugó su primera final ese año. El Inter jugó la Europa League, mientras que los granjeros terminaron últimos del sector. Para cerrar con el recuento, viajamos hasta 1994-1995, cuando el grupo A juntó al Barcelona, al Manchester United, al Galatasaray y al Gotemburgo. Lo más sorprendente fue que el equipo sueco terminó líder del grupo, dejando al Barça en segunda posición y eliminando a los Red Devils y al gigante turco. Después de este repaso, ¿cuál es el grupo más complicado en la historia para ti? Gracias. 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 Gracias.